José Antonio, ¿por qué te parece tan importante escuchar a los alumnos? Es importante escuchar porque empiezas a escuchar cuando dejas de oírte a ti mismo, con lo cual eso ya es importante entender que aceptas que hay otro contigo. Cuando ya aceptas que hay otro contigo empieza el diálogo, y es importante entonces favorecer el diálogo, empieza la comunicación y empieza el conocimiento. El docente en infantil es la adecuada para su profesor en infantil, deberían saber más cosas, más matemáticas, más pedagogía... Se confunden algunas cosas, deberíamos aclarar. Claro, deberían saber más, más matemáticas, más pedagogía, hacen lo que pueden desde una formación inicial, con lo cual que eso sea así no quiere decir que ellos sean culpables, eso no es verdad. Pero yo tengo miedo porque cuando dicen que tienen que saber más matemáticas no me refiero a que hagan integrales, sino a que dominen muy bien aquellas matemáticas que necesitan para su función docente. Y hoy se está confundiendo mucho subir el nivel con adelantar contenidos, y esto es lo que está pasando también en el magisterio. Se cree que van a adelantar contenidos subiendo el nivel de bachillerato con las matemáticas, pero no van a hacer nada porque en realidad lo que nosotros queremos es que dominen la materia, que les va a hacer útil su función docente. Dominen el concepto de número, que va antes, que va después, los conceptos espaciotemporales, pero eso nunca, nadie los da y todo el mundo luego los tiene que dar en la clase. Nadie los aprende en magisterio, luego todo el mundo los tiene que dar, ¿no? En infantil parece que es importante. ¿Cómo crees que es importante? ¿Qué habrá que hacer en clase de matemáticas con el material infantil? Trabajar mucho, constantemente manipular, pero sobre todo por varias razones. Una, porque ya hemos demostrado que en las yemas de los dedos es donde más terminaciones nerviosas hay, con lo cual estimula el cerebro. Pero otra, fundamental, es la necesidad que hay de jugar, de tocar para generar ideas en la mente, y que luego podamos trabajar con esas ideas generadas. Es fundamental, se escribe mucho. Hay que pensar juntos más que escribir separados. Y en ese pensar juntos hay que utilizar muchas cosas para tocar y jugar. Como bien sabéis, están ya con ordenadores, con tabletas. Sí, sí, sí. ¿Crees que sería conveniente introducir la sendola infantil también? ¿De qué manera? ¿Cómo lo ves? Es que hoy no se puede prescindir ya de la nueva tendencia. Es como si alguien dice, oye, ¿qué piensas tú del edredón? ¿O qué piensas tú de la lavadora? ¿O qué piensas tú? Es decir, hoy ya no podemos casi, casi, ni siquiera hacernos esa pregunta porque debemos admitir que tenemos que vivir con ello. Ojo, la cuestión es cómo lo utilizamos. Si para sustituir pensamientos o para potenciarlos y para hacerlos avanzar y crecer, ¿no? Que es para lo que se trata. Un mayor resultado con un menor esfuerzo. Esto es lo que es la tecnología, no al revés. Los niños en el infantil hacían muchas fichas, fichas, constantemente fichas. ¿Qué opinas respecto al tema de fichas? ¿Es conveniente o no conveniente? No hacen muchas fichas, quizás demasiadas. Yo lo que opino es que todo material que demuestre suficientemente su valía para el aprendizaje es valido. Y que cuando no se demuestre, pues que se quite. La ficha sola ya se ha demostrado hace mucho tiempo que no sirve. Pero también es bueno que de alguna manera se ubiquen en un espacio-tiempo, puedan intelectualizar o mecanizar ideas a través de la reiteración de movimientos y la ficha lo puede permitir. Pero la construcción del conocimiento, el descubrimiento y la adquisición de la idea nunca lo dará la ficha. Bueno, pues muchas gracias, José Antonio. Y hasta otro día.